¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México? Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. Nada, y yo sí les puedo mencionar muchas cosas que hicieron en contra del pueblo. Por ejemplo, no permitieron que se consultara al pueblo cuando se llevó a cabo la reforma energética. Cumplimos con todos los requisitos, estábamos en ese entonces en oposición. Se reunieron más de tres millones de firmas, como lo establece la Constitución, para que se llevara a cabo una consulta y se le preguntara al pueblo. Pues los ministros de la Corte dijeron que no. Cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores, se acudió también a la Corte y no se apoyó. Cuando hay un accidente lamentable, lamentable, doloroso, también por la privatización de las guarderías del Seguro Social y pierden la vida bebés en un incendio de la guardería ABC en Hermosillo. También se presenta una denuncia para que se investigue, se castigue a los responsables. Yo soy un damnificado también del Poder Judicial. A mí me destituyeron cuando Fox era presidente. No querían que yo participara como candidato a la presidencia. Era yo jefe de gobierno y para que no pudiera inscribirme por antecedentes penales me inventaron de que había ido violado un amparo. Y lo más interesante de entonces, o lo más vil, cínico, es que presenta la denuncia la Procuraduría de la República por consigna de Fox y al día siguiente que presenta la denuncia de desafuero la Procuraduría sale un desplegado de todos los miembros del Poder Judicial. Ministros de la Suprema Corte de Justicia, empezando por su presidente, Mariano Azuela, respaldando al Ejecutivo como si fuesen apéndices, como si fuesen parte del Poder Ejecutivo, como era antes, que estaban completamente subordinados. Gracias.